Los actores estrellas de Putin, así funciona la incansable compañía pagada por la propaganda rusa. Fíjense en ser soldados, marineros o cristianos para arropar a Putin. Al menos una mujer rubia y dos hombres han sido soldados, marineros y devotos cristianos. Pían a los actores de Putin otra vez en acción en su discurso de Año Nuevo. Vladimir Putin lo ha vuelto a hacer. Se muestra arropado, pero es todo teatro. En su discurso de Año Nuevo, su última aparición pública se veía tras el presidente ruso a una mujer rubia, a algunos expertos y a muchos usuarios de las redes sociales, ese rostro les es familiar. Por supuesto, esta mujer parece omnipresente en la vida más reciente de Putin. Unas veces es soldado, otras marinera y otras devota de la iglesia. Eso es lo que hacen los actores interpretar. Y es lo que hace esta mujer y junto a ella, otros pocos camaradas masculinos arropan y escuchan al líder ruso allá donde éste se dirija a su pueblo. Putin ha sido acusado de utilizar actores a sueldo. No es la primera vez. Esa mujer que hemos visto en el discurso de Año Nuevo es la misma que atiende concentrada las palabras del presidente ruso a bordo de un barco. En esa ocasión, con el pelo suelto. Y ella y sus amigos aparecen también en un servicio religioso con Putin. Analistas de la propaganda del Kremlin han encontrado que estos actores, este atreso de Putin y sus actos públicos, también han sido vistos en imágenes de una acampada y un desayuno de trabajo. Tadeusz Hizkan, antiguo redactor jefe de Nexta, medio de comunicación de la oposición bielorrusa, lo vio pronto, una mujer soldado, marinera y devota cristiana. Dios, se mueve de forma misteriosa. Ha escrito en Twitter en referencia a la actriz rubia. Y como él también, Clarissa Ward, corresponsal internacional de la CNN, con una pregunta, ¿Quién es usted? ¿Una guardaespaldas? ¿Una actriz? Y señalando que hay otras caras que aparecen en las dos fotos de la derecha, o Julian Robbke, redactor jefe de política de PILT. Incluso el dictador parece aburrido de esta horrenda propaganda, ha comentado. Jason J. Smart, corresponsal de Kiev Post, ha dado más detalles. La foto con la alineación de soldados era del discurso de Putin de Nochevieja, y la imagen con los fieles era de su discurso de Pascua a principios de año. Como era de esperar, el discurso de Nochevieja de Putin ni siquiera utilizó soldados reales, sino actores, es decir, gente de la Oficina de Protección Presidencial, ha escrito Smart. Y ha añadido, la mujer rubia también se puede ver en su discurso de Pascua. Es tan falso como el valor del rublo. ¿Quién es la mujer rubia? Según algún analista, la mujer se parece a Larisa Sergumkina, miembro de la Comisión de la Duma Regional para el Control de la Legislación, cuenta Tessan. El rotativo inglés sugiere que el presidente ruso emplea a personas de confianza para evitar cualquier contacto con la ciudadanía, dado la creciente oposición a la invasión de Ucrania. Ya en mayo se acusó a Putin de hacer apariciones públicas junto a falsos ciudadanos. Por ejemplo, se cree que así pasó en una visita a un hospital militar de Moscú. Uno de los pacientes fue visto anteriormente en una visita anterior a una fábrica. En redes sociales se ha comparado la última aparición pública de Putin con la aparición imprevista del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Bahmut, el pasado 20 de diciembre. El líder ucraniano visitó la ciudad devastada, se reunió con las tropas y entregó con decoraciones. Oleksandra Madvichuk, ganadora del Premio Nobel de la Paz del 2022, fue una de las personas que, refiriéndose a Bahmut, compartió fotos de los actores de Putin. Putin quería copiar a Zelensky, que acompañó a los defensores ucranianos en Bahmut, pero tras 10 meses de guerra a gran escala, incluso los actores escasean en Rusia, ha escrito Madvichuk en Twitter. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Estados Unidos estrena Congreso, pero ¿quién liderará la Cámara Baja? El nuevo Congreso de Estados Unidos arrancó sesiones el martes con el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sufriendo una histórica derrota en una primera ronda de votación para tratar de ocupar la presidencia de la Cámara Baja debido a detractores arraigados dentro de sus propias filas, quienes no creen que McCarthy sea lo suficientemente conservador o duro para luchar contra los demócratas. Se organizó rápidamente una segunda ronda de votación, que estaba en marcha la tarde del martes, con McCarthy aferrándose a su supervivencia política. El representante Jim Jordan de Ohio, que obtuvo seis votos en la primera votación, se puso de pie para afirmar que McCarthy debería ocupar el puesto. Tenemos que apoyarlo a él, unirnos, declaró. Pero el representante de Florida, Matt Gatz, siguió respaldando vigorosamente a Jordan, subrayando la confusión dentro del partido. Jordan tenía ocho votos republicanos al principio de la segunda ronda, más que suficientes para evitar que McCarthy vuelva a tener la mayoría. El ambiente era tenso, al menos en el lado republicano, Cuando los legisladores se levantaron de sus asientos en una larga primera ronda de votación presencial, los demócratas estaban felices al emitir sus propios votos históricos por su líder, el representante, Hakim Jeffries, de Nueva York, la primera persona negra en liderar un partido político estadounidense importante. Los legisladores se disponían a comenzar labores en una nueva era de gobierno dividido, tras perder los demócratas el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato de noviembre pasado. Aunque el Senado sigue en manos demócratas, aunque por muy poco, los republicanos de la Cámara de Representantes están ansiosos por confrontar la agenda del presidente Joe Biden tras dos años de monopolio del Partido Demócrata sobre el poder en Washington. McCarthy estaba en línea para reemplazar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pero se ha quedado corto de acumular suficiente respaldo como el próximo presidente de ese cuerpo legislativo. No, el gobierno federal no enviará a los estadounidenses un cuarto cheque de estímulo en el 2023. El Congreso tendría que aprobar una legislación que autorice otro cheque de estímulo en el 2023, lo que no ha sucedido. Desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, el Congreso aprobó tres proyectos de ley que incluían cheques de estímulo, conocidos formalmente como pagos de impacto económico, enviados a millones de estadounidenses. Los tres pagos totalizaron más de $3,000 por cada estadounidense elegible. El más reciente de estos pagos se produjo en marzo del 2021. Varios televidentes se comunicaron con nosotros para preguntar si todos los estadounidenses recibirán un cuarto cheque de estímulo en el 2023. La pregunta, ¿el gobierno federal enviará a los estadounidenses otro cheque de estímulo en el 2023? Las fuentes, el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, el Congreso, y Mark Stebber, director de Información Fiscal de Jackson-Hewitt Tax Services. La respuesta, falso. No. El gobierno federal no enviará a los estadounidenses otro cheque de estímulo en el 2023. El Congreso tendría que aprobar una nueva ley que autorice un cuarto cheque de estímulo y eso no ha sucedido. Lo que encontramos, un portavoz del IRS dijo a Verify que no se ha aprobado una ley que autorice un cuarto cheque de estímulo para el 2023. Los sitios web del IRS y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que tienen información sobre cómo las personas pueden recibir los tres pagos de estímulo anteriores, si aún no lo han hecho, no mencionan un cuarto pago. Para que los estadounidenses reciban otro cheque de estímulo, el Congreso tendría que aprobar una legislación que autorice el pago y el presidente Biden tendría que firmarlo como ley, pero eso no ha sucedido. En este momento no escuchamos que haya planes para cheques de estímulo federal adicionales en el 2023, dijo a Verify Mark Stebber, director de Información Fiscal de Jackson-Hewitt. Los tres cheques de estímulo anteriores fueron parte de la legislación aprobada por el Congreso y firmada por el presidente en funciones. El primer cheque fue por $1,200, fue parte de la ley CARES aprobada en marzo del 2020. El segundo cheque por $600 fue parte de un paquete de gastos que se aprobó en diciembre del 2020. El tercer cheque por $1,400 se incluyó en el Plan de Rescate Estadounidense aprobado en marzo del 2021. La ley de reducción de la inflación que el Congreso aprobó en agosto del 2022 y el proyecto de ley general de gastos del gobierno federal para el 2023, aprobado en diciembre del 2022, no incluyen ninguna mención de pagos de impacto económico o cheques de estímulo. Aquellos que califican para un pago de los tres pagos de estímulo originales, pero no recibieron al menos uno, aún pueden reclamarlos. Tienen tres años para reclamar sus pagos de estímulo, dijo el portavoz del IRS. Para reclamar un pago de estímulo faltante debe presentar una declaración de impuestos para el 2020 o 2021 o ambos y reclamar el crédito del reembolso de recuperación. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias!